No, claro. Ya estamos. Espera, ¿eh? ¿Ya? Una, dos y tres. ¿Qué? Bien, gracias. ¿Qué te parece? Gracias. Tío, me ha costado una pasta y un par de broncas, ¿eh? No, de verdad que, oye, muchísimas gracias. Está un poco hecha una mierda, pero... Que va, está perfecta, tío. Está... Está como nueva. Genial, lo único que tengo que ir a casa porque he traído el coche de mi madre, pero bueno, luego vuelvo a por ella. Bueno, ya ves tú qué problema. La llevo yo. Pero después me acercas a Vallecas. ¿Cómo que la llevas tú? Que la llevo yo, tío. Bueno, está bien, llévala, pero yo luego no me bajo, ¿eh? Que vale, Charly, que me has exagerado. ¡Vámonos! 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 ¿Tu casa? ¿Lista? 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 ¿Las flores? Sí. ¡Mona! Subo y bajo en un momento, ¿vale? Uy, oye, ¿crees que si me voy a comprar algo al que otro y me robarán amor? ¡Nos!